Ya no vas, tematizado no se puede más, oye Es de mañanita, oye, por cierto, alguien dijo que venía tarde No vengo tarde, oye Empecé el directo tres minutos antes, es temprano, es temprano, oye Tenía pensado, por Dios, la cara del Mario, oye, la cara del Mario, por favor Oye, Toad, esos no eran honquitos Omento niño del día El Tony haciendo cosplay del chico chiste, oye Pues ya que aproveché este overall para la película de Mario ¿Por qué no aprovecharlo para la rivalidad de Mario? Los lentes de los tres ratones ciegos de Shrek Ah, verdad, güey Oye, Shrek, ¿dónde está mi callampa? Pero vamos a darle una oportunidad, así que vamos a pasar de una vez para acá De hecho, la pantalla de inicio, lo admito, es de las cosas más bonitas que he visto, la verdad Vamos a hacer una nueva partida, clásico, obviamente, porque no me interesa el modo baby Detalle a favor, empieza directamente, no tienes que irte al menú para seleccionar el primer nivel El primer nivel, creo recordar Esto, gracias que lo mantuvieron Gracias por mantenerlo, la verdad Esto de que se vea el recorrido para darle la bienvenida al nuevo mundo Gracias, Nintendo, gracias por mantenerlo Venga, primer nivel, 100% sencillo, les voy a mostrar un easy tutorial de cómo pasar este nivel súper rápido Mira, guacha Guacha, 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 guacha Easy tutorial ¿Guacharon? Easy tutorial Se acabó Estos primeros niveles ya los vimos también en la demo, así que va para afuera De hecho, mira, aquí lleva un trucazo Como no importan los puntos ni el tiempo, ahí está Que me lo sé de memoria, güey, me lo sé de memoria A ver, tú, Mario, este... Lo siento, pero no te voy a poder tener aquí tanto tiempo Dato curioso, Nintendo Pictures hizo las cinemáticas de este juego ¿En serio? Eso no lo sabía Ah, espérate, es que le bajé el escritorio, ¿verdad? Ok, vamos nosotros con el nivel 2 Este nivel no lo mostraron en la demo, pero como les digo, el mundo 1 es un copia y pega de la versión de Game Boy Entonces no hay nada nuevo De momento no va a haber nada nuevo más que los gráficos Me confunde un poquito porque aquí va un poquito con retraso Voy a seguirlo intentando así, si no, pues le hago el cambio Presionamos el botón para no tener que hacer la bajación con nada Está Y... vámonos, perfecto Con 90 segundos de sobra, perfecto La mayoría de los puzzles de este juego no son tan complicados Yo creo que se empieza a complicar a partir del mundo 6 Bueno, es en la versión de Game Boy, no sé aquí No creo que lo hayan puesto más difícil, la verdad Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Es un poquito complicado tener un ligero retraso en la pantalla, pero no pasa nada Ok, el tercer nivel ya lo hemos visto Que de todo va a ser un easy tutorial hoy Así que venga, aquí ocupamos nada más unas tres voltecitas y ya está A ver, yo sé que no soy el kick, pero la pregunta del día Eh, no sé si andará por ahí de fantasma en el kick, pero... Pregunta del día Ah, aquí no se puede Quise intentarlo, pero no pasé Eh... oh... Perdí en el tutorial Ahí estamos, ok, ya Pregunta del día Ustedes ya se han pasado este juego y si lo han hecho... Lo han hecho al 100%, lo han pasado de mono... De mono Bueno, a ver, del mono también, porque lo tienen que pasar del mono, ¿eh? Pero lo han pasado del modo pacífico, o sea, pasarlo nomás porque sí O lo han pasado al 100% Yo al 100% nada más lo he pasado dos veces Porque honestamente... Bueno, en la versión de Game Boy es muy complicado sacar las estrellas Porque a diferencia de este juego Para sacar las estrellas en la versión de Game Boy Tenías que hacerlo en un buen tiempo Para acumular puntos suficientes de los que te indicaba el nivel Si conseguías esos puntos, ya tenías la estrella O sea, aparte de los regalos, tenías que conseguirte la estrella Sin embargo, en este, con que tengas los tres regalos, pues ya con eso la Ok, perfecto La hice, la hice, la hice ¡Perfecto! Ya, ya estamos Ok, este está... Eh... Podría ser un poquito más... Confuso... No, es que ni confuso esto, güey Es que... Agarras el regalo y ya te vas a la shusha Es que agarras el regalo y ya te vas a la shusha, güey No hay más Mira, 107 segundos de sobra, güey ¡Wow! Ok, igual aquí Vamos a dar unas dos vueltas, perfecto Ahí está, tenemos el regalo azul Y antes de ir por el minimario Vamos por el regalo amarillo ¡Perfecto! Ojalá de una voltereta pudiera llegar allá Pero sé que no puedo Pero aquí nada más con un par de vueltas ¡Uy! Casi, 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 casi Me la jugué Y ahí está 227 segundos de sobra, loco Es que estoy hecho una máquina, loco Ahí estamos ¡Uh! Ya, esto... Cuando vi esto por primera vez Que, por cierto, ya había probado un poquito Creo que sí lo dije, ¿no? Y jugué nada más el primer nivel de esta versión Eh... Cuando vi esto dije ¡Oh! Sí, está el minijuego de los regalos Pero pongo el nivel y... No es el bonus de los regalos Es un bonus de vidas Pero no es el de los regalos Hay que atrapar esa llave en menos de 30 segundos Recomendación Vayan por el lado contrario de la llave Porque la llave es medio estúpida A veces es medio estúpido Tengo a atrapar llave culiado Ahí te tengo Perfecto Y ya puedo abrir el cofre Aparte de las tres vidas Aquí tenemos otras cinco Que yo digo Si ya me vas a atascar de vidas Deja el minijuego de los regalos, loco Ahí podías conseguir hasta 10 Pero bueno, vamos con el quinto nivel Este también estaba en la demo, ¿verdad? Entonces, la cosa... No creo que para este barril Pero por cualquier cosa El barril El bote de basura, perdón A ver, presionamos este Que, por cierto, en la demo había dicho que... Presionar el botón azul de nuevo era una equivocación Pero no, es necesario porque... Si quieres agarrar la llave Pues necesitas presionar el switch azul Y fuimos Uy, en este hay un trucazo bien chido Mira, mira, agarro el regalo Voltereta Uy, casi lo acabo Aquí hay martillo Ahí estamos Había una técnica que si tú hacías esto Encima de un shiger Ah, pero podía haberlo hecho de aquí De la otra lado, no lo había pensado A ver, para la próxima llama a la serie Uy, el de los latillos No sé por qué me gustaba tanto este nivel en la Game Boy Bueno, a ver El vato de los ladrillos te daba algo de puntos No era la gran cosa Pero te daba puntos ¿Quién inventó los Shy Guys de cuerda? La misma empresa, yo creo Trucazo, por cierto Ahí, si hacen esa voltereta Se ahorran mucho tiempo O sea, se pueden subir Si hacen el... De pararse mal, ¿verdad? Pero, honestamente, no lo vale Por cierto, aquí hay otro trucazo En vez de usar la plataforma amarilla Hagan una voltereta y ya está Correteado, perfecto Y ahora agarramos esto Hacemos de nueva cuenta El recorrido del botón amarillo Ahí está Y el recorrido del botón azul Iba a ser El botón rojo Dices Néxico, me decía No, Daltonic Ay, güey ¿Por qué tenía que grabar esto tan temprano? No sé, estaba animado, güey Tengo varios días que estoy así feliz Animado Estoy en una racha de inspiración, honestamente Porque he estado grabando mucho de vuelta Eh, anoche Bueno, no anoche Bueno, sí Anoche terminé un guión que empecé antier Y estoy contento Y ahí está Perfecto No me fijé cuánto tiempo tengo de sobra Pero, pues, lo hicimos, ¿verdad? Y así de rápido terminamos el mundo 1 Gente, ya vamos a acabar el directo ¿Cómo nos ven? Una cosa fácil, sencilla Y para toda la familia Let's go, little guys Ok Este, como les dije Es demasiado lineal Es literalmente... Literalmente hice de izquierda a derecha Pero con paciencia Porque estos vatos van lento de a madre Así que vayan lento de a madre ustedes también Y ahora vamos del otro lado Y... Ahí estamos con la sigla TO Y... Perfecto Y así de fácil tenemos A los 6 minimarios Oye, me estoy impresionando De poder hacer el juego A pesar de que tiene un ligerito delay O sea, por la transmisión, pues O sea, lo estoy tratando de ver aquí Para no estar acá Y que esté volteada de pantalla, ¿sabes? O sea, bien podría acomodar acá Pero es que ya acomodé todo aquí, güey Ya me va a flojer Me va a flojer a mover todo Y ahora sí vamos contra la batalla ¿Empieza directo? ¡Sí, empieza directo! Me gustó que se mantuviera ese... Ese tema Lo hubiera preferido un poco más grave Como el original Pero... Eso está muy bien Trucazo No dejen que presionen el botón Porque así pueden aprovecharse De los... De los botes de basura anteriores Toma Ah, perfecto, perfecto, perfecto Aprovecha el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Perfecto Casi me... Toma Me falta uno Me falta uno Me falta uno Ganamos Ahí estamos Y así terminamos el mundo uno Y pasamos Al mundo dos Vientos Y sin ninguna pérdida Y a la primera Ahí está Felicidades Completas del mundo Fábrica de juguetes Mario Fábrica de juguetes Mario Fábrica de juguetes Mario ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! manySQL noslove Fábrica de juguetes Mario